Hoy estamos iniciando una obra de casi 8 millones de pesos, una apuesta en valor de la plaza y una construcción realmente muy importante de un Zoom de 550 metros, un Zoom que va a tener su polideportivo interior, donde va a tener sus cantinas, sus baños, sus baños para incapacitados. Una provincia y una gestión de Alberto que se está destacando muchísimo a nivel nacional, una provincia que es la única que está iniciando obras concretamente, estamos en 23 inicios de obra, hoy con esta es la 24, desde jueves pasado a la fecha, así que realmente estamos con un sueño puntano de Alberto con muchísimo ritmo, tal cual le lo había pedido, así que vamos a tener mucho trabajo para empezar. Es muy importante con espacios deportivos que están marcados en una zona de plaza, atrás de espaldas del jardín maternal también, que es muy importante porque esos espacios congregan muchísima gente, no solo los chicos, sino también gente de la tercera edad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!